La situación está mala Y debo mucho dinero No sé lo que voy a hacer Me quiero retirar de este puente Sí, ¿por qué no aguanto? Tú hayas arrancado y debo mucho dinero Por eso me voy a tirar de aquí para matarme ¿Aló? Sí Sí, dime No, que yo Tú sabes que estoy trabajando y no podía coger el teléfono Porque estoy trabajando ¿Cómo que sacaron los trates para afuera de la casa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo le dije a la dueña de la casa que En 10 días yo le pagaba los 3 meses que le debía En 10 días yo le pagaba los 3 meses que le debía Claro No me digas eso ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espérate, espérate, espérate Te llamo ahora, espérate ¿Por qué es lo que estás haciendo? Te llamo ahora ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Espérate de ahí Espérate de ahí ¿Qué es lo que vas a hacer? Espérate de ahí Me voy a tirar Espérate de ahí ¿Por qué tú te vas a tirar de ahí? La situación está mala ¿La situación está mala? ¿Cómo que la situación está mala? ¿Y por eso tú te vas a quitar la vida? ¿La situación está mala? No tengo ni un peso. ¿Cómo que tú no tienes ni un peso? Hay gente que está en peor situación que tú y no piensa en quitarse la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿El desayuno no lo tienes? No tengo para desayuno, debo mucho dinero. ¿Debo mucho dinero? Vamos, ven que te voy a comprar desayuno. ¿Cuánto somos compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que pasa?